Vaya, vamos a tomarle la foto Madeline, Madeline, mira la cara, a la cámara, ahí está, ahí está, otra foto, Madeline, tiene algo como en la nariz, que fue eso, Madeline, que bonita la foto, mire, le voy a dar un 100% la foto, aplaudamos a Madeline, no, no está escondida, Madeline, no puede salir de ahí, no puede salir de ahí, Madeline, no puede, no puede salir de ahí, Madeline, tu bolada está rico como para darte un beso, mmm, qué rico, ahí mero, esa, Ahorita la voy a poner, uy, Uy, la señal, Madeline, tenés cuidado, te van a pegar, Wang, mucha mano, un pico, un pico, un pico, un pico, un pico, un pico, ay, qué rico es, Baile, baile, qué bonito le es bailando, baile, baile, bayle, baile, baile, un aplauso, band chamado Ahí, eso Eso, eso está bien